Luego del recorrido por los cantones de Cotobrús, Golfito, Osa, Buenos Aires y Pérez Celedón, el ministro de Turismo y Personeros de Mercadeo y Desarrollo del ICT ratificaron los compromisos establecidos en esa materia por el presidente de la República durante la gira de febrero, como son el apoyo y acompañamiento a las municipalidades en la implementación del Plan de Gestión de Destinos Turísticos del ICT, con el apoyo conjunto de los gobiernos locales y cámaras de turismo para el desarrollo del producto turístico. El desarrollo de acciones de promoción y mercadeo en la región, resaltando elementos culturales, gastronómicos, áreas protegidas, turismo de aventura e inclusivo, sobresale en este punto el anuncio del lanzamiento de la Guía Turística Cultural de los cantones de Buenos Aires Corredores Cotobrús-Pérez Celedón, después de Semana Santa se complementarán las similares de Osa, Golfito y Jiménez. Dichas guías también se pondrán a disposición en inglés las próximas semanas. Hemos recorrido casi 800 kilómetros haciendo esta visita que es una respuesta inmediata a los compromisos que adquirió la institución por la gira que hicimos con el presidente de la República. Esta es para nosotros desde el punto de vista del ICT de trascendental importancia haber hecho esta gira porque nos compromete con uno de los ejes del Plan Nacional de Turismo y es la innovación del producto. Además, se coordinará con cada uno de los cantones para ingresar a sus artesanos al programa de artesanías con identidad o formar nuevos colectivos y reforzar los esfuerzos de capacitación en turismo y temas de interés en conjunto entre el INA y el Instituto Costarricense de Turismo. La región brunca tiene una calidad de producto que no tenemos en el resto del país y desde ese punto de vista creemos que vamos a adicionar productos nuevos que van a beneficiar en dos aspectos. Uno, la permanencia del turista más días en el país y dos, la atracción de nuevos nichos de mercado. Entonces, esta gira ha sido, en mi calificación, excelente en dos temas. Primero, conocer una región que todavía tiene mucho potencial para ser explotado y dos, que los gobiernos locales adquieran conciencia de que juntos podemos sacar adelante más fácilmente turísticamente esta región. Entonces, yo creo que ha sido un balance más que positivo lo que hemos logrado en esta oportunidad. Se apoyará en la promoción de al menos tres eventos de magnitud en la región durante el segundo semestre del 2023, esto para generar aumento en la visitación. El jerarca también destacó que la región brunca posee un producto turístico de amplio potencial y distinto a lo que ofrece el resto del país. Como resultado de la sesión de trabajo en Cotobrus, además de la ratificación de los compromisos para la región brunca, el gobierno de ese cantón planteó que brindarán un seguimiento distrital para potenciar el desarrollo del destino turístico con el compromiso de la comunidad, esto gracias a la activación de mesas de trabajo. Bueno, Cotobrus es un cantón muy distinto a los otros cantones de la zona sur. Es una zona fresca, alta, tiene muy buena gastronomía, hay una mezcla cultural. Cotobrus tiene una mezcla interesante entre la población migrante Nove, también la población italiana que emigró acá en los años 50 y tenemos una mezcla entre los compañeros de Panamá y también lo criollo costarricense. Tenemos una mezcla interesante que también se ve reflejado en la gastronomía y eso nos hace también un cantón bastante atractivo, aparte de que el clima es muy favorable, la montaña, el avistamiento de Quetzales, el Parque Internacional Amistad y la estación biológica Las Cruces que es uno de los lugares referentes de nuestro cantón. En cada uno de los cantones sobresalió, por parte de los gobiernos locales, el acuerdo de ratificar formalmente los compromisos en el siguiente Consejo Municipal para el inicio de la ejecución inmediata de lo acordado, para dar los primeros avances en la aplicación de los planes y estrategias, con el apoyo de las Cámaras de Turismo y el acompañamiento del ICT.